si hombre, que hora tienen ahi copa? que hora tenes para llegar ahorita para después se caiga esa pucha que regalazo usted que regalazo, que de payaso si hombre no hay que tener que sorprenderle no estar con el aniversario viste que te funcionó lo que te dije el ramo de flores pa? entonces es una broma amor vista la cámara escúchale que hasta ahorita viene de viaje usted imagínese tomo todo el lunes y toda la semana pues entonces pucha lindita va apete para la próxima que vamos es una broma cámara divierte amor a usted y que se ha hecho pucha no me contesto ni una llamada pues voy a vacaciones y no invitó pues que hora será usted que hora será para llegar a traerte ahorita que hora 100% maraton va 100% ganó el maraton y anda todo de verde pues ah? que bueno hombre si hay que hacer pues de todas maneras periódico crea que me fuese el periódico hermano Me fuese el periódico leído si hombre hombre yo pongo un cafecito y nos damos los dos pues que le paré hermano entonces no les escucho yo les ven acá hay que juntar lo que pone el torno vamo a ver Ha, ha, ha.